Y porque rendirse no es una opción, y esta noche hay aquí mucha gente que está haciendo esta frase más real que nunca, vamos a cantar una canción que se llama Sin Saber Por Qué. Me siento torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca, no, no lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Bebé, corre y bésame, parece que todos lo ven. Mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden ver, bésame otra vez, otra vez, otra vez. Parece que todos lo ven. Y yo sigo ahí sin saber por qué. Escusándote, excusándote, excusándote. Y yo sigo ahí sin saber por qué. Sin saber por qué. Sin tener por qué. Parece que todos lo ven. Parece que todos lo ven. Y yo sigo ahí sin saber por qué. Y yo sigo ahí sin saber por qué. Por qué, por qué, por qué. Parece que todos lo ven. Y yo sigo ahí. Y yo sigo ahí sin saber por qué. 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 Muchísimas gracias, de verdad. Un honor estar aquí, un placer. Cadena 100. En esta gala, de verdad, un placer. José Marín